¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YoYoMimaMisCosa. Hoy lo que os voy a enseñar a preparar es el azúcar invertido. Es muy bueno para cuando vayamos a hacer los helados, para que no se nos queden como cristalizados cuando los congelamos. Nos quedan algunos helados más cremosos utilizando un poquitín de este azúcar invertido. Y también nos sirve para también estarlo en los bizcochos, nos durarán más tiempo más blanditos. Y nada, vamos a empezar con la receta, que es muy fácil. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro azúcar invertido. 150 ml de agua mineral, 350 mg de azúcar y gasificante, que traerá un sobre blanco y uno más oscurito. Puede ser morado o azul, siempre es uno más oscuro. Vamos a poner en nuestra cacerola el agua a calentar. Cuando ya empiecen a hacerse burbujitas en el fondo de la cacerola, como veis, os lo enseño, esas burbujitas, vamos a echar nuestro azúcar. Y el sobre blanco. Vamos a remover hasta que se disuelva completamente. Cuando rompa a hervir, contamos unos 10 segundos y apagamos. Apartamos del fuego y dejamos enfriar unos 20 minutos. Una vez que ha pasado los 20 minutos y ya se nos ha enfriado un poquito, vamos a añadir el sobre azul. Vamos a remover muy bien para que se disuelva. Empezará a salir como una espumita. ¿Veis que ya tiene espuma? Vamos a seguir removiendo hasta que quede totalmente transparente. Ya como veis, se va desapareciendo la espumita. Una vez que hemos terminado, vertemos nuestro azúcar invertido en un recipiente que tenga tapadera. La espumita que le queda se le irá yendo sola y nos quedará un líquido totalmente transparente. Bueno, ya hemos terminado de preparar nuestro azúcar invertido. Aquí lo tengo, ya veis como ha quedado, queda totalmente transparente. Y como os he dicho, nos servirá muchísimo para, sobre todo en esta época de calor, para nuestros helados, para que no salgan totalmente cremositos. Y nada, si os ha gustado esta videoreceta, no os olvidéis de darle al dedito hacia arriba. Y ya sabréis que estoy haciendo las cosas bien y que os ha gustado. Y si queréis ver la siguiente receta que subo a mi canal, ahí en el cuadrito de cerrojo que podéis suscribirse, pulsáis y así os suscribiréis a mi canal y siempre estaré actualizado de cada receta que yo suba. Y nada, solamente me queda daros un beso muy grande y nos vemos en la próxima receta. ¡Ciao!